Llegamos. ¿Qué, pues, muchachas? ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo tú, mi vida? ¿Cómo va todo? Eh, Marinita, ¿usted todavía por aquí? Claro que sí, papi, a la orden. Si oye, esto es un peligro, ¿eh? ¿Qué, pues, mi amor? ¿Qué, Luisito? Me alegra verlo. Eso, siga vendiendo esa mierda allá, mi hijo. Eh, ¿qué, mi amor? ¿Bien o qué? ¿Qué, Teresita? Le presenta al putas de Envigado. Estos que se creen los berracos de Aguada. Los traje aquí a conocer que esto sí es berraco. Gente importante. ¿Qué, mi amor? Patroncito. ¿Y usted qué, Rosita? ¿Y qué hay para hoy? ¿Qué quiere? Ahora a ver, ¿no? Sí, patrón. ¿Qué, pues? ¿Qué, Dios? ¿Qué más, hombre? ¿Bien o no? Ay, ay. Bueno, señores... Venga, primo, yo creo que el gallo que va a ganar es ese, el de Las Pinticas. El Sarabia, hombre ¿Cien mil pesos al Sarabia o quién va? Se animó el patrón, ya va a empezar a botar la platica Ah, sí, primo, pero él verá qué hace con ella ¿Qué? ¿Nadie me va a recibir el billete, hombre? No, hombre, qué clase de gallera es esta, mijo, ¿ah? ¿Qué? ¿Es que mi billete no vale o qué? No, claro que vale Y yo le respaldo la apuesta, señor Pero me tenés que decir por qué es que vas a apostar contra mi gallo ¡Señores! Si ese gallo pierde, no vos y a mí nos sacan de aquí, es cuelhado ¿Qué? Yo lo único que dije fue que a mí me parecía que se iba a ganar Yo no le dije que apostara ¿Oíste, Pablo? Ojalá seas tan bueno para esto como para lo del trabajo de la mosca, ¿no? Vamos a ver Bueno Voy 20 mil arsas arrabiados ¿Quién más le va? Eso es para que vea, primo, que yo no soy miedoso como usted Yo donde pongo la lengua, pongo la plata ¿No? ¡No se sabe, pero sí mostrá ¡No se sabe tú, pues yo no soy miedoso, pinkie, color, greenie! ¡No se sabe tú, pero no soy miedoso! ¡Pablo burras de laất! ¡No se sabe tú! ¡No se sabe tú! ¡No se sabe tú, por qué antes! Te felicito, te felicito. Te felicito, te felicito, te felicito. Si hay alguien que mande aquí en este barrio a esta señora, doña Graciela Rojas. Mucho gusto, mi señora. Pablo Emilio Escobar Gaviria para servirle. Mucho gusto. Presento a mi primo. Gonzalo Gaviria, encantado, mi señora, su servicio. Mucho gusto. Bienvenidos al barrio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué le dicen así? Porque lo único que no hay aquí son santos. Pues, señora Graciela, esto es un barrio de gente importante. Así es. Y variadita. Muy variadita. Somos hijos de borrachas, viciosas, ladronas. Mírame bien. Que eso es lo que soy yo, Graciela Rojas. Una hija de perra. Graciela, yo le dije que le iba a traer a alguien con futuro. Échale ojo a este muchacho. Yo he conocido la angrofías, pero como este, es malo. No, 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 no.